Soy Estiamo Y soy ilustradora Tema principal Cara y retrato A mí de tu historia y propósitos Pues... ¿Quieres que te cuente, hermano? Pues dibujo desde chiqui Porque ahí tallama nos daban Pues lápices y pinturillas Y estábamos entretenidos un poco Mis hermanas y yo, por ejemplo No nos dedicamos a lo mismo Pero las tres sabemos dibujar Pues igual pillaba una revista No sé, elegía una cara que me gustase Intentaba memorizar las líneas Más de cuatro Más de siete Más de nueve Más de diez años de hábito Cualquier momento o lugar es bueno para que se te ocurra una idea Quiero que estés atento Más de diez años de Gracias por ver el video. Quiero que estés atento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No sabes pintar cosas normales? Un lado, una montaña, un árbol, párrafo... ¡Eres pesante! No es lo que pintas. ¿De lo que estás dibujando? ¿De lo que estás dibujando? Para los que dibujamos caras, la parte de la boca es muy importante. Los ilustradores nos fijamos mucho en los gestos, en los rasgos... Y la pandemia ha hecho que perdamos un poco esa... No sé, esa información. Pero bueno, experimentábamos con cosas nuevas que teníamos en casa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esta etapa no se ha hecho cambiar un poco la forma de pensar... A mí la forma de dibujar un poco también... Encuentro cuando estoy tranquilo, en un rincón profundo de mi mente... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué significa? Significa comprender. ¡Sí, muy bien! ¡Ubicuo! ¿Lo sabe alguien? En todas partes, todo el tiempo. ¿Y qué significa...? Significa ubicua asimilación. ¿Cómo es posible imaginar algo si siempre se nos proporciona la imagen? Doble pensar. ¿Quién lo sabe? ¿Merediz? Tener dos creencias opuestas a la vez y creer que ambas son ciertas. Ubicua asimilación. significa comprender en todas partes todo el tiempo